Hola público del occidental, los queremos invitar al nuevo show de Disney Unite Sigue Tus Emociones que está aquí en Guadalajara este fin de semana del 4 al 6 de agosto y tendremos a Mickey Mouse y Minnie Mouse en este recinto con las historias de Buscando a Dory la historia de Intensamente, Frozen, Toy Story y las princesas Disney no se lo pueden perder, solo un fin de semana 4 al 6 de agosto